Ana y Javier Soy Emanuel, ¿me recuerdan? Disculpen mi rostro, tengo la cara demacrada, tengo la cara, los ojos mal De tanto llorar hace un rato y de angustia que vengo cargando hace unos meses No lo puedo creer, estoy grabando este testimonio espontáneamente Recién recibí la noticia de que mi mamá va a vivir Gracias Ana y Javier, mi mamá tenía sus riñones muy mal Le coloqué el isocrónico gratuito para regenerar riñones Le dije a la enfermera que le haga escuchar Le dije cuatro veces al día, pero ella lo hizo tres veces al día Durante media hora Y así, bueno, lo hizo, como les digo, tres veces al día durante media hora Sin parar, todos los días, durante tres meses Y recibo la noticia de que a mi mamá le dan el alta y que va a vivir El término médico para esto Fue sanación espontánea O una cosa así Ellos no pueden creer lo que pasó, dicen que es un milagro Gracias Ana y Javier, yo estoy No lo puedo creer, estoy Son las tres de la madrugada en Argentina No lo puedo creer Muchas gracias de verdad Disculpen mi rostro, está destruido Gracias de verdad Mi mamá va a vivir Disculpen mi rostro Es el resultado de angustia y de tantas cosas que he vivido este tiempo Gracias de verdad Los quiero Hola, les hablo desde Colombia Mi nombre es Claudio Herrera En primer lugar, quiero agradecer a Dios por haberme puesto En el camino La herramienta de los sonidos binaurales Creados por Ana Moreno y su equipo Quiero compartir con ustedes mi testimonio Con relación al audio adquirido de frecuencia binaural Combinada número 23 de Alzheimer y demencias Que compré para mi madre el pasado 24 de marzo Al día siguiente a haberlo adquirido Se lo puse a mi madre Y tan pronto terminaron los 15 minutos Empezó a reír a carcajadas Siendo que había dejado de sonreír A los 21 días de su uso Me llama y dice que la levante de la cama Que quiere caminar Y hay que tener en cuenta que lleva dos años y medio postrada en una cama Logra pararse Dar unos pasos Y eventualmente lo ha seguido haciendo Cada día ha venido mejorando más y más su memoria Y teniendo más conciencia de ella misma Y de la vida Ya ahora pues hemos completado ya tres meses Y le coloco los sonidos tres veces por día Inicia con una sola vez por día Y se lo incrementé a tres veces por día Este testimonio lo he compartido con algunos de mis amigos Que se han sorprendido con los resultados de mi madre Al verla Y pues ellos me imagino que ya están próximos O lo han adquirido ya algunos de estos sonidos binaurales Espero con el poder de Dios que mi madre siga mejorando día a día Y continuaré con estos sonidos binaurales Y dando testimonio Porque realmente ha sido lo único Que ha generado ese cambio tan significativo en mi madre De nuevo muchas gracias a Ana y a todo su equipo Que desarrollan estos sonidos binaurales Como le digo a mi madre cada vez que se los coloco Mami le voy a colocar la música que cura Entonces muchas gracias de nuevo Y Dios los bendiga Gracias Mi testimonio es que Que usando los isocrónicos Pude ver mejoras en una parálisis facial que tuve por diciembre Yo usé el autosanación acelerada Cuando lo usaba se me movía el músculo todo de la cara Usé para el dolor porque me dolía mucho el oído Para la inflamación Para la inflamación Para los tendones Para los músculos y tendones Usé también para el estrés Todos los isocrónicos gratis Quiero decir que si funcionan Todo lo que Ana María publica en Youtube Y que tiene su página web Me gusta Y la verdad es que si funcionan Hay que usarlos Muchas gracias Hola que tal Como andan gente de Autogestión a tu salud Mi nombre es Mauricio Coronel Les hablo de Buenos Aires, Argentina Y bueno era para contar sobre mi experiencia Sobre la aplicación de la limpieza hepática Regalada por ustedes en sus videos de Youtube La verdad que yo ya la había visto hace muchos años Siempre tenía pensado realizarla Y bueno llegó un momento a fines del año 2020 En el que ya mi hígado estaba muy dañado Se ve por malos hábitos Y ya comer cualquier cosa frita O tomar una pequeña copa de Alguna bebida alcohólica o algo con grasa Ya me afectaba mucho Físicamente era un dolor muy muy fuerte Así que en noviembre de 2020 Decidí buscar nuevamente el video Y hacerlo Siguiendo los pasos Los pasos tal cual describen En el video Bueno Y la verdad que Ya voy haciéndolo Por octava vez El fin de semana pasado Fue la octava vez que lo hice Una vez por mes Y La verdad que es increíble Cómo funcionó Y cómo evolucionó mi salud Y la verdad que es Es increíble que yo haya tenido Todo eso adentro Sin saberlo Y Y bueno y gracias a ustedes Los pude despedir Pude despedir esas piedras Porque la cantidad de piedras Es increíble Que saqué y sigo sacando Es muy probable que Mi caso sea Como Esos casos excepcionales En los Que nombran en el video Que tal vez necesite Hasta 12 Limpiezas consecutivas Porque Como le acabo de decir La semana pasada Hice la octava Y Y Y sigo despidiendo Mucho menos cantidad Que las primeras veces Pero sigo despidiendo Así que Voy a seguir Mesa a mesa Hasta que no No despida más Así que bueno Eh Quería Quería agradecerles Por Por ese regalo Hacia Hacia a mí Y hacia Y hacia todos Digamos Porque si yo no lo hubiese Si yo no me hubiese encontrado Con su video Seguramente hubiese terminado Sin vesícula Con una operación Innecesaria Y Con alguna medicación Atado a alguna medicación De por vida Así que Siempre voy a estar agradecido Por Por brindarnos eso Les agradezco Por ese video Y por todos Los mensajes Que nos regalan Y Ver que existen Personas como ustedes Que dan Estas herramientas A la humanidad Eh Da Da un poco de esperanza De que De que vamos Vamos a estar bien Vamos a Vamos a derrotar A la A la oscuridad Que tanto Nos gusta Le gusta Vernos sufrir Les mando Un abrazo grande Y Nuevamente Gracias Gracias por estar Hola Buenos días Amora Javier Soy Mercedes De España Y lo que quiero Es agradecer El haberos conocido Porque Los resultados Que voy a tener Con vuestros Péreos Son muy Gratificantes Tuve la suerte De Obtener acceso Al personalizado Que uso Todos los días Y que me van Haciendo Notar Cada vez Más contenta Con 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 De vida Y ahora Lo que quiero agradecer Sobre todo Es el poder De los binabrales Y de los Isocrónicos Que regaláis Porque es impresionante Yo escuché Isocrónico Para mejora del estómago Y algunas molestias Que tenía Que eran importantes Del estómago Están mejorando De forma impresionante Y quiero que esto Lo sepa la gente Y que se conozca Por eso Aquí va mi testimonio Y con mucho cariño Ahora puedes enviarnos Tu testimonio Tengo disponible Un número de whatsapp Para que me envíes Un pequeño vídeo Grabándote Desde tu teléfono Y contándome Cómo ha sido Tu experiencia Con los audios sanadores Que tenemos En la página web O en nuestro Nuevo canal De youtube Puedes contar Qué sanaciones Has obtenido Y qué cambios Has visto En tu cuerpo En tu mente Y en tu vida Estoy regalando Un audio a elegir De nuestra página web A todas las personas Que me manden Su vídeo grabado De uno o dos minutos Contando su experiencia El número de whatsapp Al que puedes enviarme El vídeo Con tu testimonio Es este Que aparece en pantalla Ayudaremos a muchas personas Con los testimonios Personas que necesitan Sanar sus enfermedades Y no los conocen No saben nada De binaurales Ni de subliminales Ni de isocrónicos Y con tu testimonio Podías hacer el bien Ayudándolos a conocer Estos maravillosos Audios sanadores Si te da vergüenza Salir hablando En un vídeo Nos pides privacidad Y nosotros Podemos difuminar Tu rostro Para que no se te reconozca También podemos Modificar tu voz Para que no se note Con el fin De que no sepa Nadie Quien está grabando El vídeo No todo el mundo Es capaz De dar la cara Contando sus enfermedades Y como se está sanando Con estos remedios naturales Cuando me envíes Tu vídeo grabado Por whatsapp Mándame también Tu dirección de email Y el nombre O el número Del audio Que deseas Que te enviemos De regalo Este número De whatsapp Es solo para que me envíes Tu vídeo grabado Con tu testimonio Aquí no podré Atender a otras consultas Para consultas Debes dirigirte A la pestaña De consultas Comentarios De la página web Autogestiona tu salud